Por parte de la Consejería de Juventud y Deporte se ha elevado, a aprobación del Consejo de Gobierno, convenio con la Federación de Fútbol de Ceuta. El importe se eleva a 350.000 euros y con ello lo que se financian son los gastos para el mantenimiento y conservación del estadio, reforzando su construcción, todo lo relativo a vestuarios, graderías y también contempla la sustitución del césped artificial. Se trata, por tanto, de un mantenimiento y conservación de las instalaciones del estadio.